¿A cuántos de nosotros nos gustaría ir a una panadería y pedir una quesadilla? Y que me cobran el valor completo de la quesadilla, pero que cuando me hagan la entrega, me entreguen la mitad. No es cierto que nosotros diríamos, mire, me está vendiendo la mitad y yo pagué una quesadilla completa. Es en el mejor de los casos, muchas personas se enojarían, explotarían en ira, lo cual no es correcto. Pero déjeme decirle que es lo mismo que nosotros hacemos cuando decimos que somos hijos de Dios y nuestro comportamiento deja mucho que desear. Yo le invito a que me acompañe al libro de Proverbios capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1 y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la letra dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Esto no aplica únicamente para cosas que se comercializan, no aplica únicamente para cosas de medida o para volumen. No, aplica también para nuestra vida, porque muchas veces nosotros decimos que somos hijos de Dios. Sin embargo, con nuestro comportamiento dejamos mucho que desear. Es como si no lo fuésemos. Y no estoy juzgando ni criticando a nadie, simplemente estoy diciendo la realidad que vivimos. Queridos hermanos, es importante que usted y yo no seamos pesas falsas. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, es mejor que no lo diga nuestra boca. Es mejor que lo hagan manifiesto, nuestra forma de comportarnos, nuestra conducta, nuestros hechos y nuestras acciones. A partir de hoy, el consejo para esta hora, en esta reflexión, es que usted y yo seamos personas mejores. Que seamos personas dignas de imitar su ejemplo. Que seamos personas que demos ejemplo y demos testimonio de que realmente Cristo ha cambiado nuestra vida. Que seamos personas que demos frutos, frutos dignos de arrepentimiento. También le recuerdo algo que leemos allá en el libro de Daniel, capítulo 5, para ser específicos. Recuerda que el rey Belsasar había profanado los utensilios del templo, del tabernáculo. Y sacó las cosas de oro para hacer un banquete y para darle de beber a muchas personas, a sus concubinos, etc. Y a muchas personas que ahí estaban. Y de pronto apareció una mano escribiendo en la pared. Para que usted vea que no me estoy inventando esta historia, acompáñenme a Daniel, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 24 al versículo 28. La Biblia dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Estaba hablando Daniel, ya interpretándole lo que la escritura decía. Y la escritura que trazó es, Mené, Mené, Tequel, Uparzin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Vea lo que dice a continuación. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Pero quiero detenerme en el versículo 27 cuando dice Tequel. Dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Regresemos al versículo base que tomamos ahí en Proverbio, capítulo 11, versículo 1. Dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros nos volvemos pesa falsa cuando no damos un buen testimonio. Nosotros nos volvemos pesa falsa cuando dejamos mucho que desear. Nosotros nos volvemos pesa falsa cuando no amamos a nuestro prójimo. Nosotros nos volvemos pesa falsa cuando andamos buscando la forma para hacerle daño a otra persona. Nos volvemos pesa falsa cuando no somos capaces de poner la otra mejilla. Nos volvemos pesa falsa cuando no somos capaces de recorrer la mía extra. Nos volvemos pesa falsa cuando dejamos a Dios relegado a un segundo o tercer plano. Cuando dejamos que otras cosas menos provechosas ocupen el primer lugar en nuestra vida. Querido hermano, es tiempo de que reflexionemos y pensemos por un momento, si estamos siendo pesa completa o somos pesa falsa. Recuerde, la pesa falsa no le agrada a Jehová. Que Dios les bendiga.